Viene Banfield, contragolpes hacia el izquierdo porque estaba el nuevo Salbertolo está vinculando al medio para que se venga Arbiti, le quiere pegar ahí está Arbiti, se muestra Salcedo, viene para Salcedo, la dejaron correr para Bertolo, una buena, la intención se salva a estudiantes, buen primer tiempo pelota de Banfield, se durmió de manera increíble, ahora igual le queda Arbiti le ha ganado muy bien, pero saca el pelota por la izquierda, va para Tagliafico Tagliafico, centro para Salcedo, salió Arbiti, la chocaron, rebote, vamos GOOOOOOOL 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 Le van fiel Terzaghi, Terzaghi, apareció Pescador Terzaghi, así luego del centro distalga Pico el choque, entre Salcedo que no pudo llegar a cabecear y el arquero Silva, los dos quedaron caídos, y apareció el rebote para marcar, Emiliano Terzaghi, el primer gran vitro, el primer gran romance de la tarde, Emiliano Terzaghi estuvo, donde están los goleadores Terzaghi 43 el primer tiempo el primer tiempo el 1 estudiante de la plaza 0 GOOOOOOOL 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 bien, me imagino la alegría un gol fundamental en el epílogo de este primer tiempo y la preocupación por qué Salcedo está en el piso, Pablo que necesitaba este gol necesitaba esta ventaja parcial y preocupación por el golpe fuerte de Santiago Salcedo con el arquero de estudiantes decirle Terzaghi que es el segundo en la cuenta personal en este torneo para el chico de 21 años que poco a poco llega a un lugar dentro de los 11 34 son los minutos lo gana Banfield 1 a 0 el gol en el primer tiempo sobre el final Terzaghi ya abandonó el campo de juego piloto por la tierra se viene estudiante, cuidado se viene el equipo pincha piloto para Román Martínez centro, Carrillo de cabeza gol GOOOOOOOL de Estudiantes de la Plata apareció el 9 apareció Guido Carrillo el goleador por algo es el goleador de Estudiantes saltó solito eh nadie le hizo sombra centro de la punta izquierda gran cabezazo despique al piso como marca el manual y gol de Estudiantes sin nada que hacer para Servio a los 35 Carrillo empata el partido con Gil 1 Estudiantes de la Plata 1 gol, gol, gol y se veía eso de que Banfield no podía mantener la pelota aparte no entiendo los cambios de Baca si tiene que jugar el marcador para que esta Betini en el banco creo que cerró muy rápido el partido pero lo cerró mal encima con mucha juventud más gente en la mitad Faria me parece que necesitaba estar acompañándolo un poco a Domingo ahora aguantar lo que se pueda muchos pibes en la cancha